Mi nombre es Ximena Saenz, soy cocinera y soy conductora de un programa de TV en Argentina que se llama Cocineros Argentinos. La gastronomía es como la cocina, el último eslabón de los sistemas alimentarios. Entonces creo que desde ese lugar, desde cada casa, todos comemos, todos cocinamos y desde ese lugar todos podemos generar una pequeña transformación. Si tomamos conciencia de lo que podemos hacer, podemos llevarlo hacia un lugar mejor. En Argentina veo ciertas tendencias con respecto a la alimentación saludable. Por un lado hay un grupo, pero tal vez si uno mira el total de personas es un grupo pequeño que está muy preocupado por comer cada vez mejor, por comer más micronutrientes, por comer todos los grupos alimentarios. Pero también es cierto que hay otra cantidad de gente que no puede preocuparse por eso o que no conoce ciertos preceptos básicos como tratar de comer todos los colores de las verduras para tener todas las vitaminas o comer más cantidad de legumbres, más harinas integrales. En general es un país que pasa su alimentación en las harinas blancas y creo que eso es lo primero que tenemos que tratar de empezar a modificar. Que más gente pueda tener conciencia de cómo es tener una alimentación saludable y llevarlo a cabo. En la Semana de la Agricultura y la Alimentación vamos a hacer un conversatorio con cocineros para tratar de pensar cuál es la contribución que puede hacer la gastronomía para transformar los sistemas alimentarios. Lo que tiene de bueno esto es que, a diferencia de una cosa un poco más académica o protocolar que tiene la Semana de la Agricultura y la Alimentación, nosotros vamos a hablar desde lo que sabemos que es cocinar y desde la práctica. Cómo desde la práctica podemos generar estos pequeños cambios. Pienso que los sistemas alimentarios son algo vivo, fue cambiando, van a seguir cambiando y si pensamos entre todos estrategias podemos hacer que cambien hacia un lugar mejor. Tanto FAO a nivel regional como la Secretaría de Gobierno de Agroindustria en Argentina estamos preocupados por el desperdicio de alimentos. Creo que hay algo que podemos todos recuperar de las cocinas ancestrales. Nuestras abuelas no tiraban absolutamente nada. O sea, usaba una papa y con las cáscaras se ponían al horno con un poquito de aceite, un poquito de sal y eso se tuesta y se convierte en un snack delicioso y se usa la papa para otra cosa. A medida que fue pasando el tiempo, bueno, se pelan las papas y las cáscaras se van a la basura y solo usamos la parte del interior para hacer papas fritas o para hacer puré. Y creo que tenemos que volver a tomar conciencia de que cada cosita del alimento es muy preciada y la tenemos que usar y sobre todo comprar a conciencia para que no sobre comida que después se echa a perder sin que la hayamos consumido, ni nosotros ni alguien que lo necesita.